La urgente decisión que tomó María, la hija de Verónica Forque tras su fallecimiento. La joven todavía no puede entender lo que le ocurrió a la actriz. La repentina muerte de Verónica Forque dejó a todos conmocionados, es un momento triste y reflexivo para cualquiera y el público exige que se rebelen las causas de su problema y sobre todo que se concientice de manera urgente sobre la salud mental. Los seguidores de la actriz lloran este final horrible, pero quien ha quedado con el peor vacío por supuesto que es su hija, María. La depresión es una de las causas más graves de muerte en el mundo y la realidad es que nadie habla de ello. Luego de este último acontecimiento son muchas las personas que piden urgente un tratamiento para esto, puesto que la querida actriz se fue de la manera menos pensada y mientras había gente acompañándola, incluso. Igualmente, Verónica Forque había comentado en algunas reuniones con amigos que ya intentó quitarse la vida antes, por lo que su estado era algo conocido y su entorno íntimo sabía del delicado estado anímico en el que se encontraba. Quien peor la está pasando es María, su hija, que se enteró del fallecimiento de su madre por la llamada telefónica de una amiga. Para María perder a la actriz está siendo su peor momento. De hecho, al salir del domicilio de su progenitora no pudo ni quiso prestar declaraciones, aunque si tuvo un gesto que quedó grabado en la prensa y demuestra todo, salió acompañada de la perrita de su madre, nena, una mascota a la que estaba muy unida. Este es el gesto más llamativo porque tanto María como Verónica Forque eran muy amantes de los animales, siempre que podían ambas compartían vídeos de sus mascotas u otros animales, por lo que ahora la peluda será el apoyo incondicional y la manera de tener el recuerdo de su madre más cerca. Aunque no está confirmado, todo indica que nena se quedará con María porque así lo hubiese querido Verónica Forque. La noticia viene siendo muy triste y nadie puede creerlo todavía. Además, las pocas novedades que se van conociendo hacen a cualquiera poner los pelos de punta y empatizar con María. La noticia viene siendo muy triste y nadie puede creerlo todavía. La noticia viene siendo muy triste y nadie puede creerlo todavía. La noticia viene siendo muy triste y nadie puede creerlo todavía.